hola qué tal amigos cómo están esta es la roconola nica hoy tenemos en el estudio a un hombre enamorado del sonica tenemos a luis pastor gonzález qué tal es pastor como estaba contento de por fin estar aquí y compartir con todos los que nos ven a través de la roconola y pues contento de estar promocionando lo que nosotros hacemos lo que no en los que andamos ocupados y tratando de hacer en la música pero hoy vamos a platicar con vos sobre tu tema meteorito el meteorito pero antes quisiera que nos contaras un poco cómo comienza el espastón en la vida artística las primeras inquietudes fueron en el colegio desde la escuela primaria secundaria de en esos entonces habían algunos programas de televisión para el segmento juvenil y también había mucha actividad cultural en los barrios en los colegios hay una canción tuya que pues marcó te marcó y marcó tu historia artística no es una canción que le dedicaste al papá si la canción del papá fue en la última avenida del 96 creo que fue el año que vino antes de eso habíamos comenzado a grabar algunas algunas canciones porque en aquellos entonces lo de la televisión había que ir con sus pistas y sus cosas para hacer canciones estaba como de moda eso no entonces yo comencé a trabajar con pancho sedeño incluso la primera canción que yo grabé profesionalmente fue con pancho y fue la madrugada de don erwin krieger como suena esa la madrugada la madrugada la madrugada lo que pasa que yo la hago yo la hago en reggae por un invento de juan solos los gallos con sus clarines anuncian la madrugada la pálida luna uraña se desliza en la cañada el viento bordo el camino con flores de saco a coche las luciérnagas con luz están bordando la noche el gran herba increíble y esa fue esa esa fue la primera canción que presentará un videíto de tus primeras canciones cual te gustaría presentar reggae de coco reggae de coco aquí en la roconola es que amor nada el lo vamos a ver Este amor nació con el rumor de las olas Con conchas de tortuga, con algas y peces Este amor nació con un nuevo destino Nació cuando le devolvieron la vida a la costa Las aves te quiero y el cielo encendido Y la selva toda se trajo el silencio Y con congas, y congas, maraca y cencerro La danza, el amor, con sol estremecido Te quiero mujer porque tu corazón Es dulce y tan fuerte como una gota de acero Porque tu miras al cielo y no te ciega el pasado Porque tu mañana amarás más conmigo Donde ahora muchos amamos Las olas devuelven cosas del pasado Que tratan de volver a imponerte en la arena Porque ahí está tu puyo moreno en espera Para apartar la borrasca que no quiere que alumbre el sol Después de escuchar esa rica canción Seguimos aquí con Luis Pastor González Contame Luis Pastor Me gustan tus letras Porque además de que te encanta el sonica Siempre le pones la cosa social Esa problemática social siempre se siente en tus letras Yo he escuchado canciones tuyas En la lucha contra el cáncer He escuchado canciones también que le han dedicado al Teletón Contanos un poco de donde surge ese corazoncito Que yo veo en Luis Pastor Siempre pensando en los demás Y siempre he querido cuando me dedico un rato A componer algo Que las canciones lleven un mensaje importante Ya que no lo puedo hacer tan seguido como quisiera Entonces por lo menos que esas pocas canciones lleven un mensaje El tema del cáncer de mama es una experiencia familiar Mi madre es una sobreviviente de cáncer de mama El involucrarme en todo el trabajo de la Teletón Me dio la oportunidad de llegar más a fondo En conocer no solamente la obra de Teletón Sino la problemática que se vive en relación a la discapacidad Te he visto en algunos temas dedicados a la Virgen María Esa parte es como muy... Te le llega a la gente, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con... En primer lugar soy creyente, ¿no? Obviamente por eso salen esas canciones El tema de la Virgen que se llama Bienaventurada Surgió porque nosotros de hace unos 5 o 6 años Comenzamos a dar una serenata Todos los 6 de diciembre allá en el Viejo Y entonces cantábamos de inicio todas las canciones Los clásicos, ¿no? Claro Que conoce la gente Del disco aquel Sí, de la señora Que todos nos aprendimos todas esas canciones para la gritería Que son lindas Entonces, pero decimos ¿Por qué no hacer nosotros canciones propias? Dijimos En ese momento en la serenata estaba Carlos, Luis, Norma, Mario Sacasa, Juan Solorzano y yo Y de ahí surgió Si quieres mandarnos a un video ¿Qué video te gustaría presentar ahora? Bueno, podemos ver el video Nicarafricánico Que es un video que se grabó en vivo En el Teatro Nacional Rubén Darío En un homenaje que se le hizo a Luis Enrique Mejia Godoy Que es el autor del tema Así es que Nicarafricánico Siempre con ese ritmo Afrocarimeño, sí Ok, vamos a verlo ¡Aplausos! Aplausos 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 Está lloviendo en mi pueblo y huele a tierra mojada Está lloviendo en mi pueblo y huele a tierra mojada Está lloviendo en mi pueblo y huele a tierra mojada Está lloviendo en mi pueblo y huele a tierra mojada Mi cara africanico soy yo, soy del Pacífico, llámalo Atlántico Soy del Caribe Centroamericanico, mi cara africanico soy yo Seguimos con Luis Pastor González y qué pasó Luis Pastor con ese meteorito Te inspiró esa explosión sentida un sábado Fue la bendición caída del cielo para Juan Frederico Que es el personaje que yo inventé Y que bueno, la idea era, fue todo muy rápido Fue como de un día para otro Yo dije, andábamos promocionando un concierto E inventamos que íbamos a lanzar un tema del meteorito Y era mentira, no había dado el tema Entonces fue como un reto no hacerlo Y tocarlo, abordar el tema de una manera con humor Con picardía, con amor, con música, con ritmo Bueno, con el meteorito nos vamos a ir No sé si tenés algo más Bueno, nada más darte las gracias Darte las gracias a todo el colectivo Muchas gracias y a la gente también que nos ve A través de la roconola, de la prensa TV Y de todo este colectivo Muchos saludos y gracias por apoyar No solamente de la música que yo hago Sino todo el esfuerzo que hace Y todos los aportes que hacen los artistas de este país Que es muy importante para la cultura nacional Ya saben, pueden vernos aquí en www.laprensa.com.ni Y en YouTube las veces que ustedes les den la gana Así que esto fue la roconola, Nica Nos vamos con el meteorito Ayer pasé por tu casa con el pretexto de divisarte Anoche estaba en la norte con todas ganas de enamorarte Que el resplandor de mi amor entrara chulito por tu ventana Y así pedirte perdón, el sufrimiento yo no aguantaba Así tocando tu puerta estaba Y de repente El meteorito, el meteorito Te llevo directo a mis brazos El meteorito, el gran estruento Me llevo hasta tu mirada Saliste pidiendo auxilio Y ahí estaba pa' consolarte Onda expansiva, brisa de arena El meteorito salvó la jugada Onda expansiva, brisa de arena El meteorito salvó la jugada Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ayer yo que iba a pensar Que la bendición caería del cielo Anoche estaba en la norte Y sin preavisos y sin señales Que iba a conquistar tu amor Sin serenatas ni celulares Le di abrazo al corazón El sufrimiento yo no aguantaba Así tocando tu puerta estaba Y de repente El meteorito, el meteorito Te llevo directo a mis brazos El meteorito, el gran estruento Me llevo hasta tu mirada Saliste pidiendo auxilio Y ahí estaba pa' consolarte Onda expansiva, brisa de arena El meteorito salvó la jugada Onda expansiva, brisa de arena El meteorito salvó la jugada Yeah, yeah, yeah El meteorito, el meteorito Destello hermoso de tu mirada El meteorito, el meteorito Aunque no confirme la NASA El meteorito, el meteorito